¡Suscríbete al canal! Desde ese día, John sabía que quería pasar el resto de su vida a la doña Kinchika, que conoció en la parada de autobús. Platicaron hasta que el camión pasó y John se tuvo que ir, pero no sin antes haberle pedido que se vieran otra vez. Así que la invitó a dar un paseo un día de estos y ella aceptó. Me la paso un día contigo, me agradas bastante. ¿Te gustaría seguir? ¡Oh, de verdad! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero! John sentía esa euforia ya que la chica que le gustaba había aceptado ser su novia. Para el estar con ella, le generaba una inmensa felicidad. ¿Cómo te la pasaste? ¿Te la pasaste Chidori? ¡Me la pasé de maravilla! Respondió con una sonrisa en su rostro y moviendo la cabeza afirmando. ¡Me encanta estar contigo siempre! ¡Me lo paso de lo mejor! ¡Te quiero mucho! ¡Me alegra escuchar eso! Bueno, te dejo para que descanses. También te quiero mucho más que a nada. ¡Adiós! Mi vida, ¿estás lista? ¡Sí! Creo que sí. ¿Qué pasa, niña? ¿Hay algo mal? ¡No! Solo que estoy nerviosa. Es todo. Pues ya pasemos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ella es Hillary! ¡Hillary! ¡Ellos son mis padres! ¡Aquí no hay nadie, hijo! Creí que de verdad habías conocido a alguien. Pero debes saber que tu enfermedad a veces te juega sucio. ¿Cómo puedes...? ¿Cómo? 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 ¿Cómo puedes decir eso enfrente de ella? ¿Qué no la ves? Está aquí. ¡Aquí estoy, señor! ¿Qué? ¿No me ve? ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Amor, espera! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? Pues nadie cree en nosotros. Creo que esto debe terminar. No. Yo te amo. ¡Adiós! Esta vida no tiene sentido ya. No. Yo te amo. Pero, ya no. Yo te amo. ¡Buen. Yo te amo.